espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito culinario el día de hoy mostraremos cómo hacer la salsa de ajo a varias recetas pero esta es la que más me gusta en pantalla les dejo los ingredientes el primer paso es agregar los dientes de ajo previamente picados o aplastados para luego añadir el jugo de limón y daremos la primera licuada agregamos un huevo entero y se licúa todo a una velocidad lenta añadimos sal y dos cucharaditas de cilantro fresco y terminamos con una buena porción de pimienta negra finalmente vamos a ir agregando el aceite de manera lenta para que vaya espesando tiene que quedar verde claro y cremoso tal y como podemos observar en el vídeo es importante ir probando a la salsa por la simple razón de que cada persona tiene gustos diferentes depende de cada gusto se le puede añadir un poco más de aceite o ir probándole la sal el único elemento que puede afectar gravemente la salsa es el ajo y la pimienta ya que si ponemos en exceso puede quedar picante esta salsa es muy versátil y va muy bien con una variedad amplia de platillos pero mi combinación favorita es con empanadas y arepas si el vídeo te gustó apóyame con un like y suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones ya que estaré subiendo recetas cada semana en la descripción del vídeo te dejaré mis redes sociales